Él se encuentra en un lugar donde se registró un accidente, allí está, ya compartimos imágenes. ¡Uh! Diego, buen día. Bastante fuerte esta imagen. Sí. Y para dar los detalles, estoy con las dos personas que nos dan información clave. El teniente Nelson Domínguez, del Cuerpo de Bomberos, como también con la gente de Escopetrol, que estamos en vivo, en directo con ambos. Vamos a escucharlo. Bueno, adelante, adelante, adelante. ¿Qué pasó realmente ante esta situación que se dio esta mañana? Y por declaraciones de gente que vio, eran dos transportes públicos. Este evita chocar contra el otro, desviando esas estaciones de servicio. Bueno, impacta contra dos de los expendedores de combustible. Y eso fue lo principal que impactó. No se derramó combustible por las válvulas de seguridad que tuvo. Vamos a mostrar, para que ustedes vean, aparte del teniente, fíjate, el impacto y de qué modo terminó. ¿Cuántas personas heridas como consecuencia de este accidente? Tenemos como heridos al conductor y tres personas más. Todo con heridas leves. Cuatro. Fue atendida por personal de los bomberos de la decimos quinta. Los mismos fueron trasladados a emergencias médicas por un protocolo de seguridad para hacer un control, pero no presentaban heridas graves de ningún tipo. En total son cuatro personas. Cuatro personas. ¿Hablamos alguna de ellas con heridas de gravedad? No, no. Todas con heridas leves. Solamente se las trasladó para hacer una verificación, para evitar posteriores posibles lesiones más adelante. ¿El conductor cómo se encuentra, por lo que ustedes pudieron ver? El conductor se encuentra perfecto. Presentó nada más un poco de dolor en la columna, en una pierna, solamente por el tema de... ...prir el impacto más que otra cosa. Entonces, hablamos de un colectivo, pero ¿hay otro colectivo, vehículo involucrado en esto? No, no, no. Involucrado a nivel... Como está este, no. El otro involucrado es el que supuestamente se dice que lo encerró y por eso produjo el accidente. Pero uno ve esto viniendo, por ejemplo, de ponerle San Antonio, Ñembe, por acceso sur. Kilómetro 12 creo que es este. 13. Kilómetro 13. ¿Tan rápido venía este colectivo para que termine así? La velocidad no es todo el impacto. Es un vehículo pesado. Pero, más allá de la velocidad, al impactar contra una columna de cemento como impactó, se produce el daño grande. Gracias, Teniente. Muy amable. También estoy con la gente de Copetrol, el señor Leónido Gritos, quien nos da detalles acerca de esto. ¿Cómo le perjudica a esta estación de servicio, además de los daños materiales que de por sí ocasiona esto? Por supuesto, buen día. Por supuesto que el perjudicio que sería para cualquier rubro o ramo, son los días que tenés parados. Pero fuera de cualquier daño que ahora ustedes mismos están viendo, todo lo significativo que hay es que todas las fallas de seguridad y las normas establecidas están cumplidas aquí. Y no tenemos víctimas que lamentar, ¿verdad? Entonces, eso es lo más significativo. ¿Tu personal estaba trabajando a esa hora o estaba cerrado este local? No. Había funcionarios, pero no estaban en el lugar. ¿Ustedes, como Copetrol, qué van a hacer? Y debemos de proceder inmediatamente a la refacción, reparación de todo lo que es la infraestructura, como verás, se dañó totalmente la estructura de pie a cabeza. O sea, el techo se quebró totalmente. ¿Por cuánto tiempo vos crees que esto podría estar clausurado o igual lo van a habilitar tras retirar a este colectivo? No, no, no. Es que se quebró totalmente la isla. Esto está imposible para habilitarlo. Hay que ponerlo al 100%, cubrir y cumplir todas las normas de seguridad de nuevo y a partir de ahí seguro rehabilitar otra vez. Muchas gracias, don Leónido Gritos, que es representante de esta sede sobre acceso sur en lo que respecta a Copetrol. Bueno, fíjense de qué modo quedó este colectivo, que para ubicarle al televidente, imagínense que ustedes vienen de la zona de Ipané. Llegan a Ñembú, barrio Cañadita. Acá conocen muchos por las antenas de alta tensión. Sí, 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 sí. Bueno, ahí, Elida. Esa es la zona. Ya ubico. Como barrio Cañadita, a unas cuadras de la comisaría Octava Cañadita, zona de Ñembú, ya casi en el límite con San Antonio. Y así, el techo que prácticamente no cae del todo porque sostiene este colectivo.